Este martes se registró un ataque armado a la base de operaciones mixta comandada por el ejército en Zacatecas en un patrullaje cotidiano realizado en el municipio de Río Grande, al norte del estado. En una camioneta tipo pick-up viajaban tres hombres armados quienes eran perseguidos por la policía local y al encontrarse con el ejército comenzó el enfrentamiento. Fueron agredidos por sujetos armados que circulaban a bordo de un vehículo particular y cuya unidad era seguida por elementos de la policía municipal de Río Grande. Estos sujetos, al detectar la presencia de más elementos de seguridad, comienzan a agredir con detonaciones de arma de fuego a los elementos de seguridad. Producto del enfrentamiento, cinco personas fueron alcanzadas por las balas. Los tres agresores cayeron abatidos en el lugar y dos elementos castrenses resultaron lesionados. Y al repeler la agresión resultan dos elementos del ejército lesionados. Afortunadamente el dato que tenemos es que las lesiones no son graves y están en estado de salud estable. También derivado de estos hechos, tres de los agresores, tres personas del sexo masculino, perdieron la vida y se aseguraron tres armas largas y dos armas cortas. La población pide a las autoridades y también a los delincuentes detener el clima de violencia que se vive en la región desde hace algunos meses. Reina la inseguridad, o sea, aquí y en Estados Unidos y en todas partes, está muy, pues no nos sentimos con mucha, con mucha, con seguridad. El cero al cien, el cero. Yo creo que hay que tener un poquito de conciencia, pues como ustedes saben, soy una persona invidente y pues no es justo de que yo pues salga a hacer un mandado o a comprar mis cosas y pues que de repente haya un enfrentamiento, ¿verdad? Entonces yo le pido por favor a todos esos que andan metidos en la violencia, pues que tomen un poquito de consideración, de que no haya tanto enfrentamiento, de que al igual el gobierno pues también que nos cuide. Derivado del operativo, la carretera que conduce al estado de Durango fue cerrada durante algunas horas. Un operativo militar y policíaco se mantiene en la región, donde se libra una fuerte batalla entre dos cárteles de la droga. Con información de corresponsales en Zacatecas, Línea Informativa, Omar Hernández.